Juras que no te he olvidado No soy ni la sombra de lo que antes era Creo que no te das cuenta Que al cerrar la puerta quedaste por fuera Sigue soñando despierta Que al fin ya estás muerta en los planes míos Pero si tú no comprendes Si tú no lo entiendes déjame te explico Ni quien se acuerde de los besos que me diste Porque tus labios se encargaron de borrarlos Ni quien se acuerde porque tú sola te fuiste Y me das pena se acabaron tus encantos Vete muy lejos y que tengas buena suerte No quiero verte porque de ti Ni quien se acuerde Y verdad de Dios que ni de los tacos me acuerdo Ni quien se acuerde de los besos que me diste Porque tus labios se encargaron de borrarlos Ni quien se acuerde porque tú sola te fuiste Y me das pena se acabaron tus encantos Vete muy lejos y que tengas buena suerte No quiero verte porque de ti Ni quien se acuerde Ni quien se acuerde No quiero verte porque de ti Ni quien se acuerde No quiero verte porque de ti Ni quien se acuerde 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 Ni quien se acuerde